Gloria a Dios, la Virgen del Caimé, que su amparo nos da aquel mar y nos mira por ojos de madre, demostrando cariño sin par. Esa es nuestra madre, la energía, y digamos que todo lo triunfar. Vida viva la Virgen del Caimé, esperanza feliz del portal, tu espantario. Madre, nos libra de todo mal y nos lleva desde el suelo a la patria celestial. Y nos lleva desde el suelo a la patria celestial. Gloria a Dios, la Virgen del Caimé, que su amparo nos da aquel mar y nos mira por ojos de madre, demostrando cariño sin par. Esa es nuestra madre, la energía, y digamos que todo lo triunfar. Viva, viva la Virgen del Caimé, esperanza feliz del portal. ¡Viva la Virgen del Caimé! ¡Fuerte el aplauso a nuestra madre! ¡Gracias!